Le agradeciendo a nuestros oficiadores, continuamos con la información. Y ahora les contamos que las irregularidades del interior de los cafetines de conocidos centros educativos continúan. Hallándose productos vencidos, alimentos en mal estado, enseres sucios y despostillados, falta de saludidad y mucho más. Algunas de las instituciones visitadas y multadas fue María Inmaculada y Sebastián Lorete. Heces de rata, fruta podrida, chupetes avinagrados, helados con envolturas abiertas, gaseosas vencidas, platos desportillados, se hallaron en un operativo inopinado a colegios estatales. El primer colegio fue María Inmaculada. En dicho colegio se encontró productos vencidos, papas rellenas guardadas y lo más vergonzoso, esta refrigeradora con heces de roedores. El cafetín fue multado con el 5% de una UIT. Las propietarias Vilma González y Giovanna Pacheco tendrían que cancelar esta deuda. Hace un mes aproximadamente se ha dictado un curso de capacitación a conductores de cafetines escolares, dándole los lineamientos básicos de lo que es higiene y saludidad. En esta oportunidad estamos verificando si efectivamente lo básico que se les ha podido impartir en aquel momento están utilizándolo. Pero lamentablemente hay quienes aún no están subsanando las observaciones que anteriormente se les ha hecho. Y es por eso que hemos procedido incluso a hacerles las multas correspondientes, en algún caso con el 10% por expender productos vencidos, que ya ha sabido que son altamente peligrosos para el consumo de los alumnos. Mientras que en el colegio Sebastián Lorente se encontró servicios higiénicos sucios, gaseosas vencidas y falta de higiene del personal que manipulaba los alimentos, que atendían a más de 500 niños. Se impuso la multa del 10% de una UIT y el decomiso de los productos observados. Están dejando de lado lo que es la higiene personal, el lavado de manos, que es muy importante. Estamos hablando del colegio Sebastián Lorente, incluso también con María Inmaculada, y en este caso también en la Estación de Cocharcas. Se les están dejando también unas cartillas informativas respecto a lo que es los lineamientos básicos, en lo que es higiene y salud. En ese sentido estamos procediendo a la incautación de aquellos productos que no son aptos para consumo y se les está poniendo las situaciones. Asimismo, también fueron inspeccionados los colegios Santa María Reina y Nuestra Señora de Cocharcas. Se encontró platos descartables reutilizados, homenajes en mal estado como tazones, platos, ollas y cucharones, los mismos que eran usados para servir los alimentos. Todas las operaciones se realizó con la compañía del jefe del área de bromatología, Jesús Vila Retamoso, que anunció que en las próximas inspecciones, si se vuelven a encontrar insalubridad y falta de higiene en los productos y alimentos, se darían sanciones mucho más drásticas.